No sé por qué dejó de subir gas aquí. ¿No necesitabas el otro té que dejaste? Vamos a sujetarnos fuerte, le recuerdo los postres, cuerdas. ¿Te puedo romper? ¡Ay, se me cayó! ¡Ese te cayó! ¡Ese te cayó! Hola, chicas, bienvenidos a un nuevo video. Ay, ya tengo la voz ronca, pero porque estábamos cantando... Sí, el día de hoy nos levantamos todos tempranito. Nos levantamos a las 3 de la mañana. Hay otros que no durmieron, Jesús nos despertó. El día de hoy quería relajarnos un poquito. Vamos a subirnos a los blocos aerostáticos. Siento que va a estar muy cool. Es algo que ya me había tocado hacer. Ya menos vamos a llegar. ¿Qué pasó, mi niña? Ya me pasó en Cuba. Sí, mi amor, los ovnis van a venir y nos van a secuestrar a todos. Jesús, ¿tú le tienes miedo a las alturas? No, ¿verdad? Genial, para la próxima nos aventamos del paracaídas. Simplemente venimos a pasar un buen rato. No sé cómo le va a hacer Jesús, porque Jesús tiene examen y le valió madre la escuela. Pero pues a mí también me valió madre, por eso me lo traje. Pero sí va a alcanzar, no se preocupen, no va a reprobar, creo yo. Venimos a pasarla chido. Nunca hacemos esto. ¿Por fin? ¿Contentos de que no es algo donde van a sufrir? Sí. Yo la verdad, sí les recomiendo, está muy bonito. Deja de hablar con mi sobrina. ¿Cómo te sientes, Elisa? ¿Y Pulpi? Ay, ya perdiste a Pulpi. Media hora más tarde. Ah, ¿por qué está feliz? Pues bueno, amigos. ¡Uey, aquí hay un p*** de vino! Esto va a estar chido. ¡Ajá, ya perdí! Ahorita que llegamos, ya sigo grabando, amigos. Va a estar padre. Amigos, ya llegamos. Ya se ponchó el globo Amigos, ya llegamos al globo Creo que todos estamos contentos, ¿verdad? Sí Hijos de su madre ¡Sí! ¡Sí! Gracias Globos del Valle nos hizo el favor de darnos este hermoso tour Esta hermosa experiencia Si pensaban que nada más esto pasaba en el centro de México Pasa nada más allá Aquí también, cerquita, en Baja California Nada puede salir mal en este día, amigos ¿Están contentos? Sí Hombre, está impactado Sí Muy bien, entonces vamos Amigos, pues ya estamos en el lugar Nos están haciendo esperar porque dicen que hay mucho viento Entonces no podemos volar Tenemos que esperar que se calme un poco Porque si no puede haber un accidente No creo que pase Pero por cualquier cosa, pues precauciones No sé, me entré un poquito nervio Pero sé que nos están jugando Sí No hay que sonreírle a la vida Pasa lo que pase Güey, si te ves desvelado Ya di, güey, duerme Pero vamos a seguir esperando, amigos Porque no queremos accidentes Entonces, todo tranquilo Te voy a dar un cabezazo, ¿ok? Ok Vas a ver Pues, amigos Generalmente, cuando me separo es porque quiero decir unas palabras bonitas si he visto el video pero esta vez no es así, esta vez nuestros amigos del Globos del Bahía nos van a ayudar a espantar a Jesús hasta tuvimos suerte de que al principio nos dijeron que había mucho viento y que no se iba a poder armar ya se calmó el viento y así, obviamente si ellos ven que hay viento te cancelan el vuelo o saben que lo posponen y hasta ahí, obviamente ellos se están cuidando de nosotros pero ya que estemos arriba vamos a decir que está teniendo unas fallas entonces ahorita como ya está todo bien, todo está tranquilo, podemos viajar sin ningún problema entonces la idea es que Pau, Jesús y yo nos vamos a subir en el primero el nervio va a empezar, siento que Jesús sí está nervioso desde que nos dijeron la primera vez que no podíamos volar con el viento dijo no pues ya vámonos, nos quisimos esperar y nos dijeron no pues ya está tranquilo pero nosotros le vamos a seguir diciendo que el viento y así ya que estemos ahí arriba no sé cómo va a funcionar eso amigos, no sé cómo, yo también siento como va a espantar si no traigo cubrebocas amigos, ahí lo traigo pero sabía que les iba a hablar ahorita ahorita le voy a poner un c*** a mi hermana porque ella era la que no traía cubrebocas yo les dije que iba a estar aumentando y la próxima va a ser del paracaídas a mi hermana creo que la acabo diciéndolo pero algo va a salir a mi hermana ok, mucho afogante, ¿quién mal va a asumir? ¿cómo estás? un poquito nervioso, casi alcanzas eso, sí, se siente caliente cuando lo frenen no, no, bueno, no se ocupan de gas o qué? pues normalmente con dos, es un vuelo normalmente, bueno normalmente siempre cargamos dos nada más bueno, ¿cuánto tiempo tienes ya como manejando? ya unos cuantos vuelos, unos 10, 15 vuelos más o menos ¿unos cuantos vuelos? sí, pues ya tengo mi práctica, tengo mi licencia, pero sí, sí, que ahorita, dale su nombre es Marcos, va a ser su piloto, Omar, ¿todo bien, no? voy a prender el radio ¿todo bien? ¿y qué es lo peor que puede pasar? lo peor es que se acueste así como cuando adelantamos y nos arrastre pero si se mantiene adentro de la canasta no pasa absolutamente nada si quema, vea, se siente bastante caliente sí, ahí va a la madre, vea adiós ay, salta rápido, eh uy, cielo vamos a empezar a subir, si clavan la mirada hacia abajo van a sentir feito a la primidad del horizonte ok ay, qué cool ay, qué padre a la madre qué perro, hasta cuánto se puede alzar uno un globo dos, tres kilómetros, ahorita vamos a subir como 800 metros y yo me cogí, te cogí un huevo la gente se ve chiquita, ve ve como se ve allá ¿ya no tienes miedo? pues ya estamos aquí no tanto todo nervioso es que esa madre qué rápido nos fuimos de ahí sí, entonces ya hasta los 10, 15 vuelos sí, más aproximadamente, más o menos ahorita nomás que hay un poquito de viento Avanzamos bastante rápido. ¿No hay viento? No, es muy bueno para atrasar con mucho viento. Lo hace bastante complicado. ¿Complicado? No, peligroso ese espacio. Pero yo creo que ahorita tranquiliza. Vamos a ver. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, no te preocupes. Tripulación, tripulación. Estamos aquí sobre el pueblo. Ahorita estamos tratando de ver Yonda con el viento. Pero vamos bien, vamos bien. Ahorita les aviso más o menos qué onda. Vamos bien este. El gasto va excelente. Voy a tocar los tangos nada más. ¿Tú? Sí. ¿Dónde se aterriza por lo general? ¿O es así donde el plano te lleva el viento? Exactamente. Ahora sí que es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces todos los vuelos dependen completamente del viento. Entonces va cambiando dependiendo de la situación. Me da un chorro de miedo hasta sacar el celular. Estamos aproximadamente como a 600 metros más o menos. ¿Primero vuelo qué sentiste? Se siente gacho. ¿Ibas tú solo? No, no, pues iba con el instructor. Oh, ok. ¿Es la primera vez que vienes solo? Eh, con pasajeros. Pues ya con la licencia y todo certificado, pues ya. Ya puedo ir solo. Entonces no hay tanto problema. ¡Oh! ¡Folobo, Fogargo! ¡Estamos muy alto, carnal! Y ya. Sí, me parece la gana. En unos momentos de bailar, Carolina. Tripulaciones, estamos acá con los invernaderos. Entrando al hospital. Nos dirigimos a la secundaria. Ay, me da como se ve. ¿Tienes miedo? Eh, ¿tú no? Yo sí. Ay, lo beso, Dios. No sé por qué dejó de... ¿Qué? De salir gas aquí. Se nos está quemando este. Y no afecta que no Pues un poquito, ahorita vamos a empezar a bajar muy rapidito Voy a tratar de recuperar la bajada rápido Triculación, tripulación Estoy descendiendo O sea que si no funciona uno, ¿vamos a bajar? Pues ya estamos bajando A ver, hay casa hasta abajo ¿No necesitabas el otro tanque que dejaste? ¿Sacaste uno, no? Sí, 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 pero no Tenías uno No, todo bien, vamos a saltar ahorita Voy a avisar para que A la madre, vamos rápido Güey, ya estamos aquí cerca Sí, 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 ahí va, no se preocupen No Cuidado La línea de luz, porque sí, sí, ya Nos podemos electrocutar ahí con la línea Llévame la madre Esperemos que el viento nos ayude O sea, están aquí en corto los cables Sí, pero es que sigue sin funcionar ¿Y tus compañeros? No sé por qué no vienen ¿Dónde están? No sé ¿Cómo que no sabes? Me están en corto pequeños Perdón, perdón Me volvió a apagar Aquí están las líneas de luz Tripulación, si gustan acercarse acá rápidamente Por el lado de los invernaderos, por favor El tanque es el problema Nomás tenemos uno ¿Puedes ir hablando? Pues no, no se ven Sí, pues es que no sé por qué no No me responden ¿Estás bien? No estoy, no estoy No estoy, no estoy No estoy, no estoy Te va a asustar más Tripulación, este Vamos a ir a dirección de ustedes Para que se pongan listos para el aterrizaje Vamos a ver Vamos a aterrizar ahí Sí, lo más probable es que sí Estoy gastando demasiado gas Con un solo quemador Vamos a sujetarnos fuerte Les recuerdo los postes, cuerdas Pues vamos a tratar de... Sí, estoy volteando Estoy volteando ¿Estás bien? Voy a bajar ahorita rapidito Porque nomás traigo un quemador No tengo volteado hacia acá Te va a dar más miedo Sí, claro, voltea hacia arriba Claro, voltea hacia arriba Claro, si vas a vomitar Luego mete aquí en la canasta Cuéntate para acá Acá ¿Qué es lo peor que puede pasar ahorita que aterrizamos? Que pegamos muy fuerte y se rompa la canasta ¿Se puede romper? Pues en parte sí, pero... No, 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 no Vamos a caer aquí donde no estoy mezclando, ni siquiera Ahorita nos van a ayudar, nos van a ayudar Ya estoy peca, ya estoy peca Ay, me cayó ¿Qué se te cayó? ¿Es neta? Ay, no, no ¿Qué se te cayó? ¿Qué se te cayó? Es cierto, chicos Ya vamos a a aterrizar todo normal, tranquilo Ya vamos a tocar el suelo ahorita Vamos a hacer nada, broma, no No vamos a caer fuerte, ¿no? No, no, no Yo sí, yo sí estaba nerviosa por eso Listo, chicos Yo se me estaba nerviosa, no te preocupes O sea, todos sabían, todos, todos Todos sabían Uy, no, la verdad sí le salió muy bien Llegó un punto en el que ya me andaba alterando con él Le andaba casi casi gritando acá arriba ¿Sabes qué era lo peor? Que yo estaba consciente de la broma Pero yo sí me estaba asustando Yo no quiero saber nada Todo se hizo conforme se tenía planeado Lo de un quemador que se necesita En realidad con uno no puedes volar Uy, cada señora me dijo No, porque me vamos a llevar el piloto más experimentado Y dijo 10, 15 vuelos, me quedé en la madre ¿Cuántos tienen los demás? Sí No, pues yo también me asusté Pues amigos, vamos a disfrutar del segundo vuelo Vamos a tomar las fotos, voy a tomar aire Y ahorita nos vemos Pues yo vamos al examen Sí, yo tengo el examen Pues amigos Una experiencia muy chida Porque independientemente de que Sí, para mí tampoco fue Porque yo me la creí también Entonces me estaba preocupando Pero muchas, muchas gracias A nuestros amigos que nos ayudaron con todo esto Te los recomiendo la experiencia ¿Y tú? Un día que venís bien Admito que al principio Yo también estaba sufriendo mucho Pero estuvo cool, ¿no? ¿Te gusta en este nivel? O sea, está chido Pero no, o sea, el riesgo de... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No sé si mentiré Creo que con esto comprobamos que Pues yo soy la mejor Cada vez le subo de una intensidad Voy a volar y más fuerte Miren, ya mero llego a las vacaciones De ahí voy a llegar con todo Espero les haya gustado Bastante este video Si tú quieres que salga de nuestro otro video Mándanos captura de pantalla Que nos sigas en todas Nuestras redes sociales Que tienes la campanita activada En YouTube Y pues nada No se los olvide de dar Nuestro chulo y precioso like Compartir este video con todo el mundo Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Ey, nuestro baile es oficial del chao, chao Así es tan ridículo Uy, tenia examen Y luego esta morra me asusta ¿Aquí estamos? Tenia examen de mate También asusta Bueno, mira Tengo un tatuaje A huevo Y le vas, Bonnie Pero bueno, mate Súper es a perros